Mientras que en Oaxaca, finalmente, la familia de Josué se despide de él. Fue uno de los connacionales que lamentablemente perdieron la vida en el tráiler de San Antonio. El cuerpo de Josué Díaz Gallardo llegó hoy a las 3 de la madrugada a su natal, Santa María Tlahuiltol, Tepec, Míjes, Oaxaca, tras 15 horas de recorrido desde el aeropuerto internacional de Toluca. El féretro, que traía escrito su nombre en una tira de papel pegada en la parte posterior del ataúd, fue esperado por sus familiares en la ciudad de Oaxaca y sus compañeros taxistas, actividad que desempeñaba Josué antes de partir a la Unión Americana, y lo escoltaron hasta la Sierra Mije durante 112 kilómetros. La familia de Josué esperó 17 días para velar el cuerpo. Había inquietudes, pero pues ahorita ya está llegando, ¿no? Ya estamos un poco más tranquilos en ese lado, ¿no? Eso era lo que esperamos finalmente. Así es lo que pedimos todo este tiempo. Al llegar a Tlahuiltol, Tepec, el cuerpo fue recibido en la casa de sus padres y velado con música de viento. Pues un gran amigo, alegre, siempre fue alegre, la verdad, pues eso sí. Siempre en todos los lugares que estaba, pues siempre tenía esa simpatía, más que nada. Y, pues, una gran persona. Pues más que nada, pues que tenía ese sueño, ¿no? Ese sueño de superarse, de llegar a hacer algo más, buscar otras oportunidades. Junto con Josué, arribaron también a Oaxaca los cuerpos de Javier Flores y Marcos Vázquez, a su natal San Miguel Huautla, ubicado en la región mixteca, y el féretro de Mariano Santiago, quien ya descansa en Tuxtepec, Oaxaca. Para Imagen, José de Jesús Cortés.